Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romerito. Te envío un gran saludo ahí donde me estés viendo o escuchando. Hoy quiero hablarte un poco de una de las características de Facebook que sirven para monetizar, pero casi no usamos los que nos dedicamos al marketing de afiliados o al marketing CPA. No quiere decir que sea el sustituto de esas dos opciones, sino que es un modelo de negocio más. Es como aquellos que hacen AdSense y pueden ganar dinero subiendo contenidos y tal. Bueno, pues lo mismo. Esto es Facebook para Ad Breaks. Las Ad Breaks son las pausas publicitarias y son esas pequeñas pausas que se hacen en los vídeos. Cuando tú estás viendo un vídeo, habitualmente más largo de tres minutos, si es de menos de tres, Facebook no lo puede elegir, y te aparece un anuncio. Un anuncio chiquitito de 15 a 20 segundos. Y tú te tienes que esperar esos segundos para continuar viendo el contenido del vídeo que estabas viendo. Bueno, eso se llama las Ad Breaks. Y tú, si quieres, puedes proponer tus vídeos en tus páginas para que la gente compre esos espacios publicitarios en tus vídeos y tú te ganes un dinero. Es exactamente como Yahoo, perdón, Yahoo no, en YouTube. La gente compra anuncios y tú ves los anuncios y ya está. O lo mismo para Facebook. Solo que Facebook yo creo que tiene muchísimo potencial también porque hay un montón de vídeos que pueden ser altamente monetizables. Bueno, tú tienes que entrar a Facebook for Creators o te voy a poner la página cuál es para que tú puedas verlo. A ver, déjame un segundín. Es esta que ves aquí. Voy a ver si la puedo hacer más grande, aunque no creo. Esta. Facebook. Slash Business. Slash M. Slash Join Ad Breaks. Vale, pues es esta. Para que tú puedas ganar dinero. Entras y te dice cuál página. Aquí yo estoy dentro de una de mis cuentas y me dice si es o no elegible. Ves, aquí me dice, por ejemplo, que esta no es elegible. ¿Por qué no cumple con determinadas características? No cumple con esto, que tengo que tener al menos 10.000 seguidores. Ves, mínimo de 10.000 seguidores. Vídeos de al menos un minuto de visibilidad y tres minutos de duración. Lo demás sí. Mi contenido actualmente cumple los estándares y mi país está disponible para este tipo de monetización. ¿Vale? Si no tienes páginas, bueno, pues lo podemos hacer. Y si no, gestiona tus páginas. Blah, blah, blah. Y luego vete al Creator Studio. Vienen los beneficios de los Ad Breaks. De momento pagan bien. Son un poco exigentes, pero pagan bien. Vienen los placements. Tú estás en control. Tú decides qué anunciantes o qué categorías de anunciantes se pueden poner en tus vídeos. ¿Quién se puede suscribir? Ves, los estándares de monetización. Más de 10.000 seguidores. En determinados países no están todos. Y al menos un minuto de visión por tres minutos de vídeo. ¿Vale? Aprende más. Aquí te ponen un pequeñito curso para que te puedas hacerlo. ¿Vale? Si tú entras a Creator Studio, que es este, aquí también tienes las opciones de monetización. ¿Ves? Monetización. Aprovecho y te cuento que Facebook ahora nos deja hacer un Facebook Live sin estar live. Esa es una cosa que a mí me gustó mucho y por la cual empecé a hacer este vídeo en realidad, que era que Facebook ya nos dejaba subir un vídeo y ponernos como si estuviésemos en live sin estar en live. Ya no tienes que depender de ninguna plataforma. Eso es un gran avance. Ya no hace falta un OBS, ni comprar software por otro lado. Simplemente le das algo live y ya está. Es como si estuvieras en directo sin estar en directo. ¿Vale? Haré un vídeo más adelante, pero quiero que sepas que ya está ahí. Bueno, este es el Creator Studio. Aquí ya puedes ver, está la librería, están los contenidos que yo he subido ahora mismo en esta página. Pues ahí está, publicado, bla, bla, bla. Puedo hacer cosas con ella. Todo, está, en fin. Los vídeos que yo puedo cross-pod, es decir, usar en más de una de mis páginas, el playlist, si hubiera, ya tenemos la posibilidad de crear librerías. Es New Playlist y es muchísimo más avanzado. Esto lo ha sacado para reforzar la monetización. Luego vienen las Insights. Ya está, aumenta tu audiencia. Aquí está, los más visitados. Esta página quiero que sepas que se prueba y desde el año pasado no la uso. Así que la verás vacía. Los más visibles, el top vídeo, el top páginas y no hay nada. Luego vienen los Loyalties. No hay ninguno porque esta página está abandonada. Y los Earnings, cuánto he ganado. Pero aquí no he ganado nada porque no tengo nada. El Inbox y la monetización. La monetización. Vienen ya los criterios de elegibilidad que ahora te los diré. Aquí aprende cómo. La elegibilidad. ¿Qué puedes hacer? Estar actualizado con las guías de contenido, los estándares de la comunidad. Compartir contenido auténtico, desarrollar y establecer la presencia y crear un activo y experiencia consistente para tus visitantes. ¿Qué es lo que lo puedes hacer? Poner contenido que no has creado tú o del cual no eres dueño o que tenga derechos de uso. Bla, 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 bla. Y luego aquí. Las actividades que afectan tu elegibilidad. Que tengas posts que han sido marcados como propiedad intelectual. Ahí ya te tiran. Que tu página sea marcada por distribuir contenido de otras páginas. O que vaya en contra de los estándares fuera. Que sea marcada por ir en contra de los estándares de la comunidad de Facebook. O por ir en contra de los mismos estándares. Esto es casi lo mismo. O lo mismo más bien. Y eso es cómo tú puedes ser elegible para la monetización. Luego vienen los derechos. Eso es un collection de las preferencias. Vale, me voy aquí. Aquí que son. Perdón. Aquí están. Cómo puedes ser elegido para la monetización. Entonces esos son los términos. Te tienes que leer muy bien los estándares. Checar tu notificación o verificarla. No infligir el copyright. Luego vienen los términos de pagos. Que tú tienes que mirar bien y ver si está. Si está bien para ti. Si no o no. Los términos de las páginas. Las guías para contenido de monetización. Que ahora lo veremos. Y en fin. Más cosas. Cómo evitar las violaciones. Y apelar si no. En fin. Esa es para la elegibilidad. De si tu página o tu vídeo es monetizable. Aquí tienes más cosas. Pues estoy hablando de ad breaks. Pero hay más. Hay branded content. En off Facebook. Que es audience network. Si tú tienes páginas. O en instant articles. Que mucha gente ya está trabajando este tipo de monetización. Mucha, mucha gente. Pero está un poco menos. Voy a ver las gestiones. Y las medidas. Ad breaks insights. En los contenidos. En fin. Todo. Luego está esta parte. Que son las guías de contenido para la monetización. Te invito a que te las leas muy bien. Si quieres trabajar con este tipo de anuncios. En los que puedes ganar dinero. Para que no las inflinjas nunca. Y veas si eres apto para este tipo de cosas. Estos son los formatos prohibidos. Videos estáticos. Polls estáticas. Imágenes con slideshows. Videos que se repiten en loop. Y montajes de texto. Eso no. Luego ya los comportamientos prohibidos. Las categorías restringidas. Y que aprendas más. ¿Vale? Ya está. Luego viene el check. Check page. Y aquí. Ya le doy. Pues me va a decir que. Ahí está. Mira tus páginas. Vete al creator studio. Luego vete a la. Tab o a la aplicación de monetización. Es decir. Lo que vimos aquí. Al creator studio. Vamos a monetización. Y aquí. Ya me van a decir si. Soy elegible. O no. Con las páginas que tengo aquí. En este caso no. Porque es una página de muestra. Y. Y ya está. ¿Ves? Ahí está. La seleccionas y aplicas. Si te ponen en. En. Verde. Pues enhorabuena. Ya puedes empezar. Si te ponen en amarillo. Bueno. Pues tienes que arreglar algunas cosas. Y si te ponen en rojo. Directamente. No entras. Y ya está. ¿Vale? Si te gustan los videos. Si tienes una buena página. La puedes hacer crecer rápido. Y puedes trabajar esto. Monetizar con las pausas publicitarias de Facebook. Aún es bastante rentable. Es bastante. Es bastante rentable. Porque no hay mucha gente haciéndolo. Entonces te invito a que. A que lo hagas. Y que te ganes unos dineritos. Con. Los. Adbreaks. O las. Pausas publicitarias. Para Facebook Ads. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. En otro video. Te voy a decir. Como poner. Un video. En directo. Aunque no estés en directo. Que es una. Posibilidad. Que a mí me gusta mucho. Y que Facebook. Ha liberado hace poquito. Y ya te contaré. Cómo puedes hacerlo. Lo dejo hasta aquí. Te envío un gran saludo. Betty Romanitos. En el estudio de ti. Te agradezco. Por haberme. Dedicado este tiempo. Aprovecha. Este. Esta forma de ganar dinero. Y nos vemos. En el siguiente video. Y nos vemos.